como a la gente bueno hoy viernes 3 de noviembre estamos acá en la rural en plaza italia el sábado 4 y el domingo 5 vamos a estar acá en la feria will argentina una feria muy importante con todo lo que respecta a naturaleza outdoor bueno aventura y vamos a estar nosotros el stand del pescador junto a mariano pesca por primera vez acá creyendo muchas novedades muchos artículos de pesca de camping e indumentaria así que lo vamos a estar esperando le vamos a dar ofertas sorteos y bueno con todo el asesoramiento para que puedan elegir su tipo de pesca caña ril de líneas va a haber también en charlas didácticas dedicadas por mariano márquez acerca de la pesca de cómo armar de tu aparejo cómo usar una caña un reel así que bueno los esperamos acá en el stand del pescador y mariano pesca en guinda argentina